Bueno, pues hoy tenemos en el canal a Last Chicken Games, una parte de Last Chicken Games. Buenas noches. Tenemos a Javi, tenemos a Carlos, vamos a Rubén. Muy buenas, gracias por venir. Gracias. Gracias a vosotros por invitarnos, vamos. Un honor de estar aquí. Encantado. Vead, como sois muchos, yo me dirigiré a uno y luego si quieres contestar otro, pues ya pilla la zona. La tiras al aire y que la coja el vuelo que quieras. ¿Son muchos cuantos sois en el estudio? Pues faltan dos, faltan dos. Sí, somos cuatro hermanos, Javier el mayor, yo soy el segundo, Carlos, y después faltan Hernán y Emilio, que son... Bueno, pues, mira, Javi es programador, bueno, perdón, Rubén, que es amigo también de toda la vida. Yo mismo, de toda la vida. Claro, que nos conocimos hace más de 30 años, o sea, en EGB. ¿En EGB? ¿Cuándo había EGB? No sabía EGB, yo fui al EGB. Pues precisamente los conocimos por nuestra afición a los ordenadores. Teníamos un MSX, nosotros, y él también, y eso ya formó el clan ahí, porque en aquella época, lo que pasaba era esto, que se formaban todos los clanes aquí, ¿no? De que la gente, oh, tú eres de Amstrad, tú eres de Spectrum, tú eres de MSX, ah, pues... Y entonces, se establecían estas conexiones extrañas. Y te cambias juegos, vas a su casa, y ya empieza, pues, así la relación, digamos, ¿no? Claro, pues, y bueno, entonces, Javi, por ejemplo, empezó programando, ya con aquel MSX de 8 bits, en Basic 1.0, Javi le empezó a aprender a programar. Hacia la posibilidad, pero, bueno, vuelco tres, pero... Rubén también. Yo también. Empezaron ahí, ellos son los programadores, ahora queda claro, en el equipo. Yo me dediqué un poco más al diseño, hablando ya de lo que es Winnie Jerman y tal, del juego que presentamos. Yo me dediqué al diseño, y luego, pues, los dos hermanos nuestros que faltan, Hernán y Emilio. Emilio, la música, ha hecho, no, es músico, ha hecho, pues, la música, es como procede. Y Hernán, pues, ha trabajado, nos ha ayudado bastante, pues, con el tema del guión, y, bueno, también ha hecho la página web, redes sociales, esta cosa. Entonces, cuatro hermanos, ¿eh? Cuatro menos y... Cuatro, tío. Cuatro más uno. Sí. Y se los hermanos. Claro, eso iba a decir, o sea, tenéis a los cuatro hijos, se han estado unidos, haciendo algo, conjunto, y, porque esto, yo entiendo que ahora, como estudio, estáis juntos, y tal, pero, habrá una previa, que antes ya habíais hecho algo, relacionado a un proyecto conjunto, en el que no fuerais a una empresa... Ah, hombre, realmente los cuatro hermanos y Rubén, o sea, los cinco como equipo, no. Habíamos hecho algunas cosas, por ejemplo, los otros tres, mis otros dos hermanos, y Hernán y Emilio, estaban en otros proyectos, en otro rollo, digamos, ¿no? Y... pero como proyecto común... A ver, es que nosotros, claro, nosotros siempre lo hemos tenido como afición, o sea, precisamente, el tema de la MSX, tal cual, él empezó a programar, nosotros hacíamos ya nuestros jueguitos, y esto lo hemos mantenido estos 30 años, siempre hemos estado jugando a hacer videojuegos, pero bueno, es verdad que... Lo que quiero decir que, por ejemplo, Emilio es músico, desde hace mucho tiempo, pero para... Pero, por eso digo, Dani y Emilio han estado un poco más escozados. De acuerdo. Ellos se han sumado ahora, en este proyecto de Gris German, que les ha gustado, entonces, pues ya cuando les... Ah, en Ángel se lo pedimos, le decimos, Emilio, tú eres músico, ando en la música, ¡pam! No tuvo mucha sed, mucha afección. Hay que buscar los recursos que tenemos a mano. Claro, empezamos sin presupuesto, sin financiación, entonces era todo a sacar lo que pudiéramos ofrecer cada uno, pues, ya está, así nació el estudio, digamos. Claro, porque ahí voy. El inicio de Willy Shedman viene de... Hemos hecho cositas juntos, nos gusta, y ¡pum! Uno tiene una idea, una idea conjunta, fue a quien se le ocurrió, sentí una chispa, y un día de ideas, ¿cómo nace Willy Shedman? Bueno, hay... A ver, ¿cómo explicarlo? Hay... Claro, a veces el origen es un poquito difuso, a veces. O sea, porque tú dices, bueno, hay una chispa en un momento, en un momento de la historia, que hace surgir esto. Bueno, sí. Podríamos decir que hace unos cinco años, más o menos, en unas vacaciones, estás de verano, estás ahí, mirando las nubes... Tú para la playa. Dijimos, bueno, podríamos intentar hacer alguna cosa, ¿no? Y era un momento que tuvimos, vimos en aquel momento, había, nos vino la inspiración de un juego de nuestra infancia, ¿no? De Celeras X, de los 8 bits, donde había un tío que llevaba una especie de, no era un jetpack, pero era como una especie de hélice en una mochila. Era como un helicóptero ahí detrás, en una mochila, y el tío volaba por unos túneles, rescatando unos mineros que estaban ahí. Hero, se llamaba Hero. Entonces, dijimos, como era un juego que parecía más o menos asequible de completar, ¿no? De llevar a cabo el proyecto, dijimos... Era un juego de 8 bits. Pero es que al fin del proyecto empezamos él y yo solos. O sea, dijimos, eran los que estábamos desocupados. De repente, dijimos, oye, pues... Ahora que no es que no vamos a hacer algo. Claro, tuvimos que hacer un proyecto de esto, o algo ha pasado en esto, ¿no? Dijimos... Tenía que ser algo que se adecuara a nuestras posibilidades, porque éramos solos. La verdad es que... Sí, pero en serio, se nos quedó pequeño, al giro, dijimos, bueno, pero vamos a hacer un poco más. Pero un poco más. Y dijimos, bueno, hagamos un tío con un jetpack, una especie de aventura, de exploración, no sé qué. Entonces yo me acordé de otro juego que hubo, que fue la chispada, digamos, más... la inspiración un poco más grande, que fue el Cave Story, uno que salió ya hacia el 2004, ¿qué fue? 2004, 2005... Sí. 2003, es por ahí. Y... Es un clásico, también. Sí. Un plataformero. Yo lo conocí porque era un juego, en aquella época, era un freeware, era un juego gratuito, y, bueno, que está muy bien considerado dentro de lo que es el mundillo de un juego gratuito. Y yo lo jugué, me gustó, y dije, ostras, pues este juego me gustó mucho, podríamos intentar coger aquella... aquel feeling, ¿no? Derivaron un poco la idea original del giro, que era muy sencilla, pues... pues ir tirando... es mucho... este Cave Story tiene mucha más acción, más arcade, más disparos, más... es un shooter. Entonces, pues cuando vimos ese momento, era más divertido, cuando armas, mogollón de disparos, enemigos, balas, pues dijimos... Luego también salió la combinación esta que dice mucha gente, que el jetpack del Spectrum... Muchísima gente nos está inspirando... Que el tío tiene su rollo también, porque el jetpack también era una cosita de un tío con un jetpack que iba recogiendo las piezas. Es que nos atribuyen a esto. Ha habido varios juegos a lo largo de la historia que tienen algo de esto. A nosotros nos gusta, ¿no? Un poco que vean de nuestro juego, pues que les recuerde a juegos que jugaron, porque a lo mejor esos juegos nosotros no los hemos jugado expresamente, pero sí que hemos hecho... tipo jugabilidad clásica, entonces nos gusta la verdad que vean cosas de otros juegos que ellos han jugado de pequeño. Que a mí me la nostalgia. Cada uno, pues, si ve algo... Pero es curioso porque todo el mundo que lo ve dice, ah, el jetpack o el solar jetman. Pero eso lo dice con el nombre, ¿eh? Que les acuerda... Bueno, o porque es un tío con el jetpack. Es que el hecho de jugar jetman, ¿no? Claro, pero lo gracioso es que nosotros a esos juegos no jugamos nunca, porque eran de Spectrum y nosotros teníamos el MSI. No, claro, que se ha hecho ahí. No, no. Entonces no había... No. Claro, entonces realmente no nos llegamos a jugar nunca. Y claro, y es ahora, cuando la gente nos ha decidido, ah, pero está por ahí. Claro, pero realmente... Nosotros nos decimos el nombre del juego. Claro, el nombre del juego. Pero bueno, también hay que decir que luego el que el story también se quedó pequeño y seguimos nosotros. Claro. Willy, ya no es Willy, ya no es Willy, ya no es... Acabo de un año y me estaba... Ya, coge su personalidad propia y de ahí que el tío crecía solo. Acabo de un año, como iba creciendo, yo, a ver, yo, claro, siendo amigo, quedaba con ellos y veía el desarrollo del juego que iban haciendo. Yo estaba haciendo, pues, mis juegos en móviles, pero me dijeron, ah, mira, que el juego va a crecer y necesitamos, pues, más gente en el proyecto. Echarnos una mano. Y bueno, me invitaron a una barbacoa. Y ahí estabas, te quedas, te quedas, te quedas, te quedas. Ahí, claro, ya, ¿qué iba a decir, no? Después de haberme comido ahí la entraña y eso, entraña argentina y... Ya le podías decir que no. Ahí va, ya, ya. Me hicieron vivir, ¿no? Y entonces... Tenía una barbacoa cada semana, solo que... Así que no vamos a decir... Bueno, al final ha sido un poco... Muchas reuniones se han hecho haciendo... La sobremesa de los brainstormings creativos para el desarrollo del juego venían todos después de una sobremesa. Muy bien. Hemos trabajado, digamos, en casa, bueno, lo que íbamos poniendo y, bueno, y luego nos reuníamos, pues, bueno, para hablar de hacer brainstorming, ver cómo va el desarrollo. Y, bueno, nos venía bien hacer las barbacoas al tiempo que juntábamos a los niños, a la familia. Y entonces ellos se quedaban en otro sitio jugando y nosotros nos poníamos en los ordenadores y íbamos hablando del juego y cómo iba avanzando y por dónde queríamos tirarlo, porque, claro, hay que ir haciendo reuniones. Aunque como nos conocemos mucho, sabemos un poco las ideas, digamos, que va a tener... Estamos muy compenetrados y no hace falta... Cuando uno da una idea, dice, oye, podríamos hacer algo así, tal y cual, no hace falta que lo explique mucho porque nosotros ya enseguida sintonizamos, ¿no? Ya sabéis por dónde va, ¿no? Cuando hablamos, ya sabéis por dónde va. Exacto. Entonces, la verdad es que eso ahorra mucho tiempo. Claro. De tener que documentar lo del proyecto, de tener que explicarlo. De una gran empresa salen de un proyecto así de gordo en lo que se define desde la A hasta la Z todo lo que es el proyecto. Nosotros, en realidad, no hemos escrito una línea de nada durante todo el desarrollo. Pero, bueno, tampoco se generó. Bueno, de código sí. No, queríamos hacer, pero bueno, como íbamos avanzando y hablando entre nosotros... ¿Qué es lo que es escrito? Pues no. Algo hay. Había documentado el descriptivo de cosas pequeñas. En las últimas fases, sí que se... En las últimas fases, la editora, ¿habéis ido con algo más aparte de una demo? Bueno, la verdad es que nosotros, el tema del publisher, nos vino ya con el proyecto bastante entrado en... Bueno, casi terminado. Porque durante los primeros... O sea, nos ha llevado al final cinco años el desarrollo. Sí. Durante el primer año fue cuando estuvimos cabillos solos, buscando un poco la noción de iba a tirar del aire. Luego estuvimos dos años más de sobremesas de barbacoas, haciendo brainstormings, hacia dónde íbamos trabajando. Claro, íbamos todo lo que íbamos haciendo, pero al final del tercer año, digamos, dejó de crecer el proyecto. Y es cuando tuvimos que decir, oye, vale, basta de ideas. Que aquí las ideas son gratis y son muy locas y todo está muy bien, pero tenemos que parar y producir, o sea, terminar el juego. Y estuvimos dos años más simplemente centrándonos en todas las tonterías que hayamos hecho durante esos tres años, las maldas en el juego, ¿no? Y terminarlo. Entonces, pues bueno... Llega un momento en que decir, esto lo tenemos que sacar, ¿no? Claro, Tom, no, no. Sí, claro. Esa era la idea original, o sea, terminar el juego para poder publicarlo. Entonces, esto no se iba a quedar a medias, ¿no? Este proyecto no nos iba a quedar a medias. Lo difícil fue pararlo, porque si no todavía estaríamos trabajando, todavía estaríamos inventando cosas. O sea, claro. Hasta aquí. Claro. Eso es complicado. Cerrar el proyecto. Y aparte enseñarlo, enseñarlo al público, ¿no? Es que venía a las editoras, la pregunta. Lo he dejado ahí. Bueno, estaba bien enseñarlo y enseñarlo a las editoras para saber qué es lo que buscan las editoras. Y también tener el feedback del público por la parte del juego. Las primeras editoras que vieron el juego lo vieron, pues básicamente al final del cuarto año de desarrollo. Al final del cuarto año de desarrollo, que fuimos a la Barcelona New World, y nosotros simplemente lo llevamos el juego ahí para recibir un poco de feedback de la gente. Sí, para mostrarla público y que no sé qué les parecía tal y bueno. Y de repente, pues claro, asistimos ahí a ese evento y ahí hay un business room que ese, bueno, que para contactar con publishers, que nosotros no íbamos a eso, pero nos contactaron nosotros. Vieron en el listado de expositores, vieron nuestro juego y entonces un par de publishers nos contactaron para pedir una entrevista y tal y cual y para que les enseñáramos el juego. Entonces ahí, en ese momento nos dimos cuenta y dijimos, o sea, pues a lo mejor está interesando, está quedando algo divertido, algo chulo, algo que tiene el futuro, ¿no? Entonces, no nació de nosotros, pero sí que en ese momento nos dimos cuenta de que ya tenía que dejar de ser un hobby, de lo que estábamos ahí haciendo un poco de feedback, pero bueno, nos ponemos en serio, lo terminamos. Y entonces fue al final del quinto año, ya cuando contactamos con Badland, en la siguiente Barcelona New World, el año siguiente, contactamos con Badland. Ya en la siguiente, ya digamos, fuimos nosotros a buscar publishers. ¿A buscar el viaje de vernos? Sí, tuvimos el feedback de los otros dos publishers y el feedback de, bueno, del público, que también era muy bueno porque, bueno, veíamos, bueno, cuando vas a un evento de estos, si recibes el público, le gusta lo que haces, el equipo también salimos con más energía, ¿no? Y veíamos que la gente se quedaba ahí jugando al juego y luego los publishers que estuvieron interesados. Por el año siguiente dijimos, bueno, pues vamos a buscar nosotros publishers, hicimos las mejoras que nos dijo el público, que nos dijo los anteriores... Los publishers que se habían interesado en el año anterior, al final no llegamos a nada con ellos, pero sí que nos dieron alguna pista, alguna recomendación de sí, por ejemplo, cambiar el apartado gráfico que estaba bien, pero era mejorable, pues, y fue lo que básicamente hicimos durante el quinto año, casi cambiar gráficos, alguna cosa más, claro, pero cambiamos el apartado gráfico. Y, bueno, el cambiar al apartado gráfico nos hizo también reestructurar toda la aventura, los escenarios también, adecuarlo a... Porque, claro, como teníamos más plantas, pues ya no las teníamos que repetir tanto, entonces podíamos hacer zonas y ambientes en el juego. Y, claro, durante todo el año ha sido pulirlo, todo eso, ¿no? Subir todo lo mejor que pudiéramos para presentarlo, pues, a los publishers. Pero sí, en las ferias estas, solo con la demo, la verdad que solo llevábamos la demo. Luego, sí, más adelante nos pidieron, algunas nos pedían un GDC, que es un documento de... GDB. Sí, claro, un GDB, que es un documento en el que describes un poquito las mecánicas, todo, todo. Escribimos todos los aspectos del Go, pero en realidad tampoco tuvimos que hacerlo a mi lado. O sea, de documentación, poco y nada. Nosotros, claro, fuimos con un Go prácticamente terminado. Entonces ya no lo hicimos. A lo último, sí que lo que nos hicimos fue un checklist de tareas que hay que terminar, porque si no haces eso, claro, nunca termina. Un Excel por 5.000 y nada. Lo hicimos, o sea, de todo lo que quedaba por hacer y... Y entonces, claro, y ahí lo... Porque si hay una de las cosas que ha tenido de bueno estar 5 años es que hemos tenido 50.000 horas de testeo. Entonces eso hace que, bueno, pues, me las comía yo prácticamente, ¿no? Yo era testeo, 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 jugaba, jugaba, diseñaba el nivel y lo probaba 200 horas. Y, claro, todas las cositas que iban saliendo, pues se las pasaba. Le decía, oye, pues mira, aquí tenemos que regalar esto, tenemos que regalar lo otro a nivel de programación, ¿no? Pues, entonces, si ha tenido algo bueno que se ha llegado a 5 años en desarrollo es que ha salido súper testeado. Bueno, bugs importantes, cuando lo pasamos a la editora, ellos lo testearon, ni da igual, y bugs importantes. Bueno, de hecho no nos pasaron ningún bug. Nosotros aún vimos alguna cosita pequeñita igual, pero que... Bueno, Javier también es muy detallista y cualquier cosilla que ve, la tiene que quitar y... Me ha sonado que era buena compensación. ¡Venga, Javier, va, hombre! ¡Venga, Javier, va, que es muy pequeño! 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 Lo están explicando muy bien, o sea que tampoco... A ver, como estudio indie y pocas personas, digamos, todos aportamos un poco lo que... Lo que somos expertos, ¿no? En programación, en diseño, en música... Pero bueno, también pues hablamos entre nosotros y nos apoyamos entre nosotros, ¿no? Pues sí, hay que ver cómo está esto, si las cuevas tienen que ser más anchas, más estrechas, la jugabilidad y todo eso, pues bueno, lo vamos hablando entre nosotros. Claro, al decir que ya cuando uno habla, el resto ya sabe por dónde va a tirar, tal, eso hace que fluya mucho trabajo en equipo. Y si hay una relación tan fuerte, con los hermanos que os voy a contar, y además una amistad desde hace más de 30 años, eso o une un montón o... Bueno, a veces la confianza también hace esto, que nos digamos las cosas como tienen que ser. Esto que has hecho es una... lo cambian, no sé qué, tal, o precisamente, cosas que hemos hecho. Pero sí que es verdad que, a ver, cuando alguien te has tirado toda la mañana haciendo, pues, una cosita que tú dices, oh, qué bien me ha quedado. Y luego viene otro y te dice, oye, tío, pues la verdad que no, yo lo habría hecho así. O sea, al principio te da una patada en el hígadillo, pero el truco, al final, está en saber escuchar y sacar las cosas buenas. De cualquier crítica siempre tiene un lado positivo. Y entonces, si se... que cuando alguien dice, no, esto se queda así porque lo he hecho yo y porque me ha costado mucho, esa no es la solución. O sea, quiere decir, si eres capaz de llegar a un consenso y decir, ¿por qué? Analizarlo fríamente, ¿no? Cuando ya se te ha pasado el cabreo, analizarlo de igual, pues, entonces, al final, el resultado es bueno. Pero eso está. O sea, desde el punto de vista casi, casi nada de lo que hay en todo el juego, desde el punto de vista de programación, de gráficos, de música, de sonido, casi nada de lo que hay en todo el juego es la primera versión. O sea, todo está hecho al menos dos veces porque la primera no acaba de quedar bien o era mejorable, no sé qué. Entonces, al final siempre encaja. Pero tampoco hemos tenido... hay muchas veces que cuando, como hemos empezado sin un proyecto escrito, bueno, es fácil derivarte e irte por los derroteros de no sé dónde y entonces acabar haciendo trabajo que luego tienes que tirar porque te das cuenta que... No, pero eso no nos ha pasado. No, no, claro. Hemos ido afilando. Hemos ido afilando. Hablado del momento en que tú dices, vale, diseño un personaje, entonces hay alguien que lo dibuja. Vale. Pues, sí, lo he dibujado, se ve que es el personaje, pero puede estar mejor. Bueno, hay versionado de muchas cosas del juego, claro, el refinamiento, igual que la etapa final, pues, un montón de ajustes y... Hasta que hemos llegado a la versión final de cada uno de los aspectos, es la misma programación. Rubén ha programado, pues, enemigos finales de estos robots que salen cada cierto tiempo, pues, los ha programado. La primera versión era hacer una prueba y decir, bueno, el movimiento tiene que ser de otra manera. Vamos, y se reprograma, se ajusta. La música lo mismo, la primera música que hizo mi hermano, hombre, dale un poco más de vida, un poco más de brillo, más ritmo, ¿sabes? O sea, no, todo se va... Está claro, todo tiene su proceso de pulido, está claro. Y una cosa, bueno, me decía, tenías para el proyecto, llegáis al publisher, estáis en Acuerdos, ¿no? Badland, una buena editora española, Willis Edman, Astro Monkey Revenge, y un pedazo de título que me mola mucho. Hostia, es una de las cosas que más nos han dicho al principio, que no había reviews del juego, solo estaban saliendo como anunciados que va a salir, el 31 de enero sale el juego del Batman, y no había reviews porque la editora no había repartido clips de prensa, ni llaves, ni claves para probarlo y tal. Y lo poco que sabía la gente, como no sabían de qué hablar, decían, ¿habéis visto algún título mejor? O sea, los titulares de los medios eran así, o sea, qué pedazo de título, candidato al mejor título del mundo. Willis Edman, Astro Monkey Revenge. Es que se nos ocurrió en la noche. Tiene de todo, tiene de todo. Tiene de todo, tiene de acción, tiene de animales, tiene de todo. Hemos de atentar, está bien. A ver, tengo que decir que es el nombre de Willis Edman, o sea, Edman vino ya de cajón, porque el sitio lleva un jetpack, tiene que ser Jetman. Y lo que es el nombre, pusimos Willis porque era un nombre divertido. Porque podríamos haber pensado otros nombres, Joe Jetman, no sé, Paul Jetman, yo qué sé, lo que sea, da igual. Willis nos pareció gracioso, ¿sabes? Pero claro, resulta que inconscientemente hemos acertado con los dos, porque el Jetman, hay mucha gente que le recuerda, el tema este, el jetpack, el retro aquel, no sé qué. Y el Willis le recuerda a otros juegos, el Jetsed Willis y juegos también de la época. Y dices, ¿esto tiene algo que ver con Jetsed Willis? No, pero... Ahora sí. Ahora sí. Ese nombre, pero nada más. O sea... Mira, el tema de Willis, hasta puede que te haya algo que ver. Y de verdad, no... Emilio, no se emocionaba. En esa época tenía un grupo que se llamaba Willis and the Purpose, que era una canción de los que he ido a Iskira to Water. Sí. Y... Y... Y su grupo se llamaba así, Willis and the Purpose, y él era Willis. Entonces, claro, yo qué sé, a lo mejor no vino de ahí. Willis, oye, jaja, qué divertido, Willis. Y lo de Jetman, a pesar de que ahora luego existe lo de... Bueno, el Solar Jetman este, que todo el mundo lo está comparando y tal cual, nosotros, que no sabíamos que existía el Solar Jetman, esto de Jetman, esto de Jetman, nosotros no. O sea, creíamos que nos lo habíamos inventado nosotros. Y estuvimos orgullosísimos durante dos años... Toma ya. Estuvimos durante dos años orgullosos. Toma, Jetman, claro, es un superhéroe, man. Y Jet, porque tiene un Jetpack Jetman, tío. Es que somos la leche. Y de repente alguien viene y dice, eh, son las Jetman. Es que es verdad que no hemos buscado... Ah, pues vamos a ver si... No, tú buscas Jetman en Google y te salen 7 millones de páginas de Jetman. O algo, no. Nosotros dijimos, mira, si... Nos quedamos tan a gusto pensando que lo habíamos inventado. Sí, sí, y mira... Qué fuerte. Bueno, quisimos ponerle, bueno, al título también un toque humorístico, así como que, igual que el personaje, ¿no? Que es un poco anti-héroe, entre comillas, ¿no? Un guanachón y tal. Y luego por la parte de humor que tiene el juego, pues va teniendo... Como es mucho humor, va teniendo, pues... Es una comedia. Menciones a otros juegos, homenajes, ¿no? Tiene detalles que, bueno, al que los quiera buscar, pues, puede ver... Pues hay, ¿no? Parteles de... Por ahí, ¿no? De gráficos que recuerdan algo, ¿no? Hay muchos detalles. Hemos querido que el juego tuviera todo lo que nos gustaba a nosotros de esos juegos. Un pedacito, ¿eh? Armas, arcade, trucos, secretos, exploración, una historia, porque nos gustan juegos de historia. Queríamos haber hecho el multiplayer, pero no nos encajaba primero para la primera aventura, ¿no? Porque queríamos en el... Si haces un multiplayer, a lo mejor el personaje no coge todo ese protagonismo, ¿no? Entonces, bueno, quisimos... Oye, mira, pues... Es verdad. Porque nosotros si no jugamos a juegos multiplayer los sábados por la noche, ¿no? Nosotros llevamos 20 años cagándonos en todo el mundo que no hace un juego multiplayer. Dicen, hostia, qué chulo es este juego total, pero porque no se puede jugar a dos o a tres, que somos tres, tío. Y siempre queremos jugar... Vamos a los juegos multiplayer. Y dijimos... Y sigamos todavía diciendo, vamos a hacer juegos multiplayer, tío. Lo primero que hacemos, pues toma, no lo tiene. Pero bueno, es verdad que fue en virtud del protagonismo, de la historia principal, que se jugará bien y tal y cual. Prometemos estudiar el tema del Ultimate Dyer en... En futuras proyectas. Estudiando seriamente... Oye, es muy bueno. Pues ahora que hablabais de juegos con historia, así, en plan breves y sin spoilers, Willy Shedman, Astromunca y Revenge, ¿de qué va? Bueno, contamos el principio. O sea, la historia de Willy. Vale, a ver, Willy es un... Bueno, eso se ve más o menos en los trailers, en los teasers estos. Willy es un tío normal, de la calle... Bueno, de la calle no, perdón. Que es... Que es... Esto está claro, ¿no? Es un parentero que se le va a colocar todo. Sí, sí. No se le ve la cara, ¿eh? Siempre va... Siempre va con el casco a todas partes. Él hasta el baño. Es un fricazo. Entonces, no tiene personalidad. No tiene rostro. Y de repente un día le da un anuncio de una empresa, Astor Corp, que es una empresa muy importante, donde buscan un experto en tratamiento de residuos, en reciclaje y estas cosas, ¿no? Entonces, él que tiene eso. No se requiere experiencia. Sin experiencia, para el tema de viajar, pero bueno, él se apunta a eso, ¿no? Totalmente se contratan, igual no sabe ni por qué, pero hay a que se va. Y esos son los 20 segundos que hay de trailer corriendo por ahí. Es el trailer. Claro, sí, está. En el canal de las Chiquen está ahí el... Está ahí. Entonces, bueno, está la parte primera de... Bueno, porque ha habido un accidente, ¿no? Hay un mono que va en el... El mono va... Astor Corp manda al mono en una nave, ¿no? Y... Que tiene un accidente. Y bueno, parece ser que tiene un accidente. Que, bueno... No se sabe si... Supuestamente él va a recoger... Si es premeditado o es un accidente, ¿no? O sea, un mono enviado al espacio por el Astor Corp, tiene un accidente... Tiene un accidente en órbita de un planeta muy lejano. Y Willy va a recoger... Entonces, se lo recogió todo, se trata a alguien para recoger... Todos los restos de la nave, pues, caen al planeta... Y lo hace que han hecho un asco... Entonces, pues, tiene que ir Willy a recoger todos esos... Esa chatarra espacial, digamos, y reciclarla. Ese es el... O sea, Willy va al barrendero, va al barrendero espacial. Sí, porque, bueno, tienen que... El desastre, digamos, en el planeta, pues, hay... Unos habitantes ahí en el planeta. Sí, bueno... Sí, sí, sí. Bueno, con esto... Y... Entonces, ese es el inicio. Y entonces, cuando tiene que recoger... Porque, claro, es una catástrofe medioambiental. Cuando, claro, cuando Willy llega, pues, ya se encuentra ahí una... Entonces, la excusa es recoger la... Bueno, pues, los pedazos, los restos de la catástrofe. Y una cosa. ¿Por qué Willy Zedman ha estado publicado en Steam para PC, ha estado publicado en PS4, en Switch? Nos falta la... Nos falta algo. La de Microsoft. Esa es la discusión es vuestra. ¿O en Google One de Función 1? ¿Eh? Sí, en Google One de Función 1 tampoco es el de... Me he dicho un Tapirón Game. Sí, Tapirón Game tampoco saca juegos para Xbox. Es decisión vuestra, es decisión del publisher, ¿Temas técnicos...? No, 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 a ver, en principio nosotros hemos... Lo hemos desarrollado en Unity, así que era fácil hacer de port a... a los tres sistemas, Xbox, Playstation y Nintendo. Lo que pasa que, bueno, de entrada fue una recomendación del publisher, que dice, podemos esperar un poco para la versión de Xbox, porque, bueno, vamos a ver cómo va, porque es verdad que este sistema que están incluyendo ahora, tanto en Playstation, Playstation Now, como en Xbox, Inpass, son sistemas que no benefician mucho a los estudios inglés, a los estudios pequeños. Entonces, pues, nosotros queremos sacarlo. Ahora, a posteriori, dice, oye, pues mira, ya está, tenemos lanzadas las otras dos versiones. La verdad es que ahora mismo lo estamos estudiando. Queremos intentar a ver si en un futuro no muy lejano, pues podemos sacar la versión de Xbox. Pero inicialmente ha sido una recomendación del publisher y, bueno, nosotros, pues, en este caso, los buscamos para eso, porque son los que entienden de esto y tal y tal. Pero, bueno, lo estamos valorando. Vamos a ver cómo va el éxito que tenemos ahora en las otras plataformas y, en función de eso, la verdad es que nos gustaría. Nos gustaría acabar sacando la versión de Xbox. A ver, cuando... Esto es primicia, no lo sabe nadie. Cuando empezamos el desarrollo no asistía tampoco la Switch, o sea que... Es verdad. Hace cinco años no asistía ni la Switch. La Play y el 4 acaban de salir. Digamos, durante todo el proceso de desarrollo han salido consolas, otras fomentaban los estudios indie, la Xbox, en su momento fomentaba mucho los estudios y luego ha empezado, pues, a no llevarlo tanto. Y, entonces, bueno, pues... No, no, al final son... Claro, ya te digo, nosotros, o sea, nuestro corazoncito nos dice sacarlo. Sí, total, al final, cuantas más plataformas mejor y más gente lo disfrutar y tal y cual. Pero, bueno, al final también es verdad que para la editora son números y que está muy bien. Bueno, no quiero decir que vayan solo pensando en eso. Pero, claro, porque también es una inversión. O sea, el hecho de hacer el port tiene un coste y tiene que ser rentable. Si al final te vas a acabar tú pagando esos costes y no vas a... a reingresarlo, digamos, no vas a ni siquiera recuperarlo, pues, entonces hay que valorarlo. Pero, bueno, nosotros esperamos que siga. Estamos en eso y vamos a ver si... En Steam lo hemos hecho para Windows, Mac y Linux. Claro, ahí no nos ha costado nada. A todo lo que podemos... Menos al móvil. Más usuarios. ¿Más usuarios? Mercado Móvil. En el mercado Móvil estamos un poco igual que con lo que... Tiene otras reglas. En el mercado Móvil el público está acostumbrado a que sea todo gratis. Y entonces es un mercado súper competitivo. Tendrías que meterte en temas de micropagos y estas cosas que no queremos. Nosotros, o sea, las tragas para no nos gustan. Entonces, preferimos el sistema. Ya sé que somos de la vieja escuela, pero es que preferimos. Oye, el juego vale 10 euros, vale 15 euros, vale, pero es que los pagas y ya está. Y tienes el juego. Y tienes el juego. Y el juego a la vez que quieras. A mí, meterte en el mercado Móvil por esta premisa, regalamos el juego y luego cobramos por cada arma, cada trajecito, cada historia. Eso no... Desde un principio teníamos claro que no era el tipo de público aquí que queríamos ir al mercado. Y pues, que no es culpa del público. Es culpa del mercado que has dicho. ¡Pam! Muy bien, pues Javi, Carlos, Robén, muchas gracias por venir hoy al canal, por explicarnos cosas de Willis Edman. Encantado de estar aquí. Y muchas gracias, bueno, mucha suerte con Willis Edman y los proyectos que vengan más de las Chiquen Games. Seguro. Hasta la próxima. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.